Buenas tardes, nos encontramos con Santiago Romero, que nos hablará un poco sobre la empresa Más TV Producciones AS. Buenas tardes Santiago, cuéntame, ¿cuándo fue fundada la empresa? Buenas tardes, Más TV Producciones AS fue fundada en febrero del 2016. ¿Qué cargo ejerces tú en la empresa? Yo soy coordinador de trabajo en alturas y director de medios audiovisuales. ¿Cuál es la actividad que realiza la empresa? Más TV Producciones AS ofrece servicio de televisión e internet y también ofrece un medio de comunicación. ¿En cuántos municipios prestan el servicio? En este momento tenemos 10 municipios, que son Subachoque, Tabio, Tenjo, Facatativá, Rosal, Cachipay, Zipacón, Anolaima, La Mesa y Mesitas. Y hay otros municipios en proyección. ¿Cómo realizan la supervisión de las diferentes zonas cableadas? Normalmente yo las visito una vez por semana, cuando llego allá al municipio hago auditoría, recaudo y supervisión de los muchachos que estén haciendo bien su trabajo y de los vehículos que estén en la zona. Cuéntanos, ¿cómo eligen a las personas que van a trabajar en la empresa? Nosotros recibimos la hoja de vida, miramos que tengan la experiencia y que tengan experiencia en alturas y de paso que tengan el certificado para trabajar en alturas. ¿Cuál es la preparación para el personal que empieza a trabajar en la empresa? Cuando ellos entran, nosotros les hacemos la inducción, les presentamos los equipos y la tecnología a la cual van a manejar, les comentamos cómo van a ser las instalaciones y el trabajo que se va a realizar para que cuando salgan a terreno lo puedan lograr hacer bien. ¿Cuántos familiares trabajan en la empresa? En este momento están trabajando 13 familiares, que están cuñados, primos, tíos, hermanos y mis papás. ¿Cómo hacen para separar los ámbitos laborales con los familiares? Tratamos de manejarlo de la mejor forma y lo más profesional posible, obviamente siguiendo un conducto regular y pues que cada persona sea responsable del trabajo a realizar. ¿Han tenido algún conflicto familiar a raíz del trabajo en la empresa? Hasta el momento no y esperamos que no tengamos ningún problema. ¿Qué aceptación tiene la empresa ante la comunidad? La empresa tiene una buena aceptación ya que llegamos a sitios y municipios donde el servicio de televisión e internet es un poquito malo, entonces tenemos buena aceptación por prestar un buen servicio y por medio del canal porque le ayudamos a la gente a que salgan públicas sus problemáticas. ¿Qué proyecciones tienen a futuro con la empresa? La proyección del canal es por ahora tener el Cundinamarca al 100% cableado y pues la idea es que podamos ofrecer más internet y más televisión y llevar el canal a la gran parte del país. ¿Planean continuar con la empresa familia? ¿Y por qué? Es una empresa que construyeron mis papás, seguimos trabajando con mis hermanos y ya se unió familiares como mis tíos y ellos, entonces la empresa ha crecido bastante también gracias a ellos y la idea es que sigamos todos unidos para sacarla adelante. Muchas gracias Santiago por haber compartido con nosotros, esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes.